Música Señores Y el día que nos vamos ¿Saben que nos vamos a llevar? Tomás un puño de tierra ¡Vamos! 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 Música No te veo cuando te quiero No te veo cuando te quiero Soy como la acción de aguas Y yo me voy a vivir cuando vuelvo No se me da bien de solas No se me da bien a mí Y yo me voy a vivir cuando vuelvo No voy a llevarme nada No se me da bien de solas No se me da bien de solas Y yo me voy a vivir cuando vuelvo No me voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No se me da bien de solas Ni la campanita en la rocita en el colchón Ni el terreno compadre Nada compadre Ni el dinero que tiene guardado abajo del colchón compadre No se me va a llevarme a la tóxica Compadre ni los 15 calzones se me va a llevar compadre No, el dinero que tiene guardado abajo del colchón Se me va a llevar el otro o la otra compadre Chicos esas Ni los calzones no vamos a llevarse a la tóxica Nada, nada, eso es por mí ¿A qué chiquero nos queremos? Ya, no va a ver Ya Entonces, mamá Lo que lo hace bonito es Toma 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 Gracias por ver el video.